Con la finalidad de reforzar los conocimientos en materia vial en menores de edad, autoridades de Vialidad Municipal de Tapachula implementan estrategias que imparten a menores de edad para ampliar los conocimientos para mejorar el uso de las vialidades y prevenir accidentes vehiculares, indicó Yosimar Florestino, agente de vialidad en Tapachula. Son instrucciones de nuestra presidenta licenciada Gladiola Soto Soto y de la Secretaría de Seguridad Pública que todos los días también tienen la preocupación de que se imparta clases a los niños más que nada porque ahí viene lo que es la educación vial, desde niños hay que forjarlos porque ellos vienen creciendo y ellos muchas veces, pues he visto que van los papás conduciendo y hay veces que se quieren pasar el alto y los niños les dicen, ay cuidado con el semáforo, cuidado con el peatón, es muy importante que desde niños se vaya forjando lo que es la educación vial. Destacó que se cuenta con una escuela de educación vial única en el sureste y el espacio está dedicado a impartir educación vial a los niños y niñas de la ciudad para tener ciudadanos adultos más responsables. El personal del área de escuela vial ha acudido a las empresas a impartir cursos también y el personal también cuando hay veces que las escuelas no pueden van de aquí a la escuela pero más que nada a los niños sí les hago una invitación a los maestros y padres de familia que acudan y de lunes a viernes se están impartiendo los cursos aquí en la escuela de educación vial es muy importante y dejar en claro que es la única escuela en el sureste en la escuela aquí de Tapachula y aquí de Tapachula Chiapas. Agregó que con esta actividad se está inculcando también que los adultos sean más responsables al conducir un vehículo. Destacó que esta iniciativa está abierta a todas las escuelas públicas y privadas así como en empresas ya que el objetivo es que el mayor número posible de niños y niñas reciba esta educación fundamental que les servirá en un futuro. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón